Para nosotros los reclamos y las expresiones en contra de lo que hacemos son válidas y nos parecen absolutamente genuinas para quien quiera hacerlo por motus propios. No vamos a permitir la extorsión, no queremos que efectivamente la gente vaya al paro obligada, siguen teniendo la línea para denunciar extorsiones, aprietes y amenazas, quienes así lo consideren y efectivamente tiene motivaciones políticas. Ahora, vos me usaste una definición recién, si consideramos que es no golpista, pero usaste una palabra de estabilización. Bueno, a ver, evidentemente ir en contra de lo que votó la gente, van 5 meses de gobierno, efectivamente consideramos que no es acorde a los tiempos que vivimos. Y me parece que no están en línea con lo que quiere la gente. Pero bueno, está bien, quieren parar todo y complicarle la vida a medio país, que lo hagan. No podemos, la verdad es que no podemos hacer nada para que eso no ocurra, si ellos tienen la decisión de hacerlo. Nosotros sabemos que estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, todo lo que la gente nos indicó que hagamos, en los tiempos que, por supuesto, la dinámica tanto económica como en el resto de las áreas nos obliga a cumplir, digamos, o a soportar. A todos nos encantaría, por supuesto, que los tiempos sean mucho más veloces. Lamentablemente, el desastre que nos han dejado, además, no colabora, por supuesto, en eso. Pero bueno, me pediste una reflexión y es simplemente eso. Me gustaría que expliquen por qué durante cuatro años, donde despedazaron la Argentina, nadie dijo absolutamente nada.